Se para, no tiene compasión, se para, no puedo trabajar, se para, ¿qué puedo hacer? Se para, lo que hay que ver, hey, hey, maldito reloj, siempre se me para el minuto 22, hey, maldito reloj, siempre se me para el minuto 22 ¡Vaya pesadita! Esto no tiene solución, hey, hey, esto es más lindo y viejo reloj, hey, lleno todavía a todos lados, ya no puedo más, hey, compranme uno suizo, japonés o alemán, te digo, hey, maldito reloj, siempre se me para el minuto 22, hey, maldito reloj, siempre se me para el minuto 22 Se para, no tiene compasión, se para, no puedo entrar, se para, ¿qué puedo hacer? Se para, lo que hay que leer, maldito reloj, siempre se me para en el minuto 22, maldito reloj, siempre se me para en el minuto 22. ¡Bravo!